El sueño me voy El sueño me voy Yo corro mejor, yo soy el ladrón Me escapo en el sueño me voy Yo soy el ladrón Me escapo en el sueño me voy Yo soy el ladrón Me escapo en el sueño me voy Yo soy el ladrón Me escapo en el sueño me voy Yo soy el ladrón Me escapo en el sueño me voy De cárcel macho, correr por la victoria que se pescadó. Con el dolor, el reto que se pescadó. Yo soy vigilanta, yo soy ladrón. Me cama en el sueño, ya soy un rey con. Yo soy vigilanta, yo soy un ladrón. Me cama en el sueño, ya soy un rey con. Yo soy vigilanta, yo soy ladrón. Me cama en el sueño, ya estaba en un rey con. ¡Gracias!